Qué bonito se siente saber que estás pensando en mí Te la pasas recordando esos besos que nos dimos No puedes ni dormir, te pasa igual que a mí Me quedamos que claro que solo de tu mano quiero andar Y a donde quiera que tú vayas mi corazón ahí estará Te doy mi palabra, no me veo con nadie más He contigo, ya no me falta nada más Mi lado izquierdo está contento porque encontró su gran vida He contigo, con quien me veo despedar Esa sonrisa cambió mi vida y lo vuelvo a confirmar Cuando te miro, todo tiene sentido si me vuelves a besar He contigo, ya no me falta nada más Mi lado izquierdo está contento porque encontró su gran vida He contigo, con quien me veo despedar Esa sonrisa cambió mi vida y lo vuelvo a confirmar Cuando te miro, todo tiene sentido si me vuelves a besar Y como le bailan aquí en Argentina He contigo, con quien me veo despedar Esa sonrisa cambió mi vida y lo vuelvo a confirmar Cuando te miro, todo tiene sentido si me vuelves a besar He contigo, con quien me veo despedar Esa sonrisa cambió mi vida y lo vuelvo a confirmar Cuando te miro, todo tiene sentido si me vuelves a besar Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras del ayer reviento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Después de cual le traigo siempre me arrepiento Yo sé que estoy con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, si no puedo volver a verte Te recuerdo tu cuerpo y el mío El haber vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú me estás conmigo Recuerdo esa noche Yo sé que vacío Como si llena, baby, esté vacío Si tú me estás conmigo Conmigo, conmigo Yo sé que vacío Como si llena, baby, esté vacío Si tú me estás conmigo De qué estás intentando Olvidarme y no estás pasando Cada beso que te está dando Solo lo mío está sintiendo Porque te estás recordando Toda esa noche es buena Nuestra canción suena Tu ropa en el piso Grabamos una escena Que mil veces he visto Y ahora eres ajena Y es como yo lo hizo Bajo la luna llena Toda esa noche es buena Nuestra canción suena Estábamos en el piso Fuimos a las estrellas Ya llevo mil besos Y ninguna es tan bella Y ahora te confieso Que aunque estés con ella Me estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Ya recuerdo Tu nueva y el mío Nada vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú me estás conmigo Recuerdo esa noche Yo sigo vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo? Conmigo Conmigo Siempre que te recuerdo Me palpita el corazón Por lo mucho que te quiero Casi pierdo la razón Para no sentirme solo Me concentro siempre en ti Sabiendo lo que te adoro Te llevo dentro de mí Sueno en las noches contigo Estrellándote con locura Vienes tremido consigo Tu cariño y tu cegura Trabota, abota, 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 abota Trabota, abota, 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 ab Que romance tan divino, el que yo vivo por ti Y en un loco torbellido, de mi sueño vuelvo en sí Al despertarme tu imagen, queda reflejada en mí Y queda como un tapoaje, que con él te llego a ti En este sueño de amor, que me diste tú mi querida Quise hacerte esta canción, en honor a mi vida mía ¡Pero qué sabor! Tú decidiste dejarme, yo no lo pude evitar Sé que debiaste de amarme, por eso me vas a matar Te quiero mucho mi vida, yo no lo puedo aceptar Que te vayas con querido, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo, tú no tengo que pagar No te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo, tú no tengo que pagar Y yo quiero ver esta noche solamente la gente que esté contenta Por lo que hiciste conmigo, tú no tengo que pagar Por lo que hiciste conmigo, tú no tengo que pagar Tú decidiste dejarme, yo no lo pude evitar Sé que debiaste de amarme, por eso me vas a matar Te quiero mucho mi vida, yo no lo puedo aceptar Que te vayas con querido, no te voy a perdonar Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Es callada Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada Le tomo la mano Se siente algo extraño La abrazo, me abraza Empieza a temblar Temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Nací en su vida Así En su vida Que si eso es el amor Que si eso es el amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano, se siente algo extraño Te abrazo, me abraza, empieza a temblar A temblar de mi miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así en su vida, así en su vida Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Con sentimiento Levantando tierra Levantando tierra No pierdes el control Mantengamos la paz No pierdes el control Que todo cambiará Ya te saludaré Contigo bailaré Hasta darte un beso Con gusto yo lo haré Ya te saludaré Contigo bailaré Hasta darte un beso Con gusto yo lo haré Por eso le digo a todo el mundo Por eso le digo a todo el mundo Que no pare la cumbia Que no pare la cumbia Si vamos adelante Que no pare la cumbia Los hermanos de Argentina También de Paraguay Guatemala y Colombia Perú y Panamá Los hermanos de Bolivia Costa Rica y Uruguay Venezuela, Ecuador Chile y El Salvador Los hermanos de China No pare la cumbia ¡Epa! Llegó Llegó papá Aarón Y su grupo hay visión Llegó ¡Guay, guay, guay! ¡Más que es! ¡Más que es! Y quien sigue aquí ¡Chaparón! Y que no pare la cumbia Con Aarón Y su grupo hay visión Música Y que no pare la cumbia Con Música Ya te saludaré, contigo bailaré Y hasta darte un beso con gusto yo lo haré Ya te saludaré, contigo bailaré Y hasta darte un beso con gusto yo lo haré Por eso le digo a todo el mío Por eso le digo a todo el mío Que no pare la cumbia Cumbia y más cumbia Mantengamos la fe Que no pare la cumbia Vamos adelante Que no pare la cumbia 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 ¡Gracias! 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 Fue un artillo por no estar contigo Tonto, tonto, tonto mi corazón Por no haberte creído, se siento ofendido Hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tú amas a otro mal Maldita mi duda fue fatal Y es la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo Y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores y asarme Pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores y asarme Pongo a llorar Música ¡Viva! Puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que para ti sea insignificante No es vida de rico, pero se pasa bien rico Si la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón medio se le parece Lo que tú no me acostumbrarías a estar aquí en estas cuatro paredes Haría por todo por comprarte un día, casa con piscina si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo André, compadito ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! La cumbia del bailarín, la bailan en Monterrey La cumbia del bailarín, la bailan en Nueva York La cumbia del bailarín, la bailan en el toquín La cumbia del bailarín, la bailan en Panamá Y ahora... Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensar en que algún día este amor pueda llevar Te quiero y me siento tan dichosa que me vas a disculpar Por esta cara preciosa, esta boca deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Contigo, cariño de mi alemán Contigo preciosa morena Contigo precioso mi negro Contigo, cariño de mi alemán Por Dios, tienes una doble vida, la ves a escondidas, oh no No le mientas, decir que soy tu amiga, es otra más de tus mentiras, no tienes corazón Amor de tres, es una mala relación, ni ella ni yo, esta no te perdonamos Amor de tres, no sirve para el corazón, vete de aquí, que sola es mejor que a tu lado Tienes que cuidarte, de las malas lenguas, que llenan la cabeza comentando mal de mi Yo no soy culpable, yo no quise enamorarla, menos engañarla ocultándole de ti Mejor no digas palabras, te vas de mi lado, te vas Ella no tiene la culpa, cayó en tus engaños, igual Si pensaste, salir con dos mujeres, que te llenen de placeres, se equivocó tu corazón Amor de tres, es una mala relación, ni ella ni yo, esta no te perdonamos Amor de tres, sirve para el corazón, vete de aquí, que sola es mejor que a tu lado Amor de tres, es una mala relación, ni ella ni yo, esta no te perdonamos Amor de tres, es una mala relación, ni ella ni yo, esta no te perdonamos Amor de tres, no sirve para el corazón, vete de aquí, que sola es mejor que a tu lado Yo a ti te comparo, con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se te meten las señales, por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas, la música que está de moda A ti te gusta la cumbia, el baile, la cumbia, la cumbia y la cumbia A ti te gusta lo excitante, y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante, la cumbia, la moda, la conga y el jazz La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica Chicas, pónganse abusadas Porque ha llegado un sabor revolucionario ¡Sintonízate! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ay! Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se te meten las señales, por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas, la música que está de moda A ti te gusta la cumbia, el baile, la cumbia, la cumbia y la cumbia A ti te gusta lo excitante, y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante, la cumbia, la moda, la conga y el jazz Abran pasos señores Que llegó La parabólica Que suene la conga Que suene el timal Pa' que suene la conga Pa' que suene el timal Pa' que suene la conga Y un que suene el timal Pa' que suene la conga Y un que suene el timal Bonga Timbal Bonga Timbal José Pérez 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 José Pérez